las naranjas que hay acá, peli y naranjas del barrio de ya colegiales, ya pasamos recién avenida Federico Lacroze y ya estamos en el barrio de colegiales, corociaga, 11 de septiembre voy a guardar el celular, denme un segundo y hay mucho empedrado por acá, vamos a seguir entonces una cuadra más andando muy fuerte porque de nada, bueno, no da, estamos paseando acá hay mucha dependencia militar en toda esta zona, ¿si? y está también, es la exclusiva calle Maure, fíjense esta construcción que hay acá en la esquina ¿la ven? así es el tenor de las casas acá voy a retomar entonces acá, la mujer me miraba, está hablando solo, suele pasar y si, un poco acá vamos a tener que agarrar el empedrado, todas estas calles, vuelvo a repetir, se conservan empedradas adredes, ¿si? por pedido incluso de los propios vecinos ahora cruzamos el de febrero, seguimos por Maure y lo que vemos allá es la avenida Cabildo no creo que llegue a cruzarla, a ver, vamos a ver si podemos tenerla sobre el empedrado ahí vamos vamos ah, que lindo que primor que falta que nos puedan cruzar finalmente cruzamos Cabildo lo que acabamos de cruzar entonces es en la avenida Cabildo estamos ahora en el barrio de Policiales ya es una zona más comercial voy a bajar un poco los cambios porque bien ciclovía de la calle Zapata, la que cruzamos recién le digo por la calle Maure esta calle se corta acá, ven nosotros tendríamos que, porque por atrás de esta calle se pasa la vía del ferrocarril I3 Ramal Maipú y José León Suárez, depende de que tomen pasan dos ramales por atrás de las vías que van por acá atrás entonces Maure se corta acá y nosotros tendríamos que hacer una cuadra y doblar en la siguiente que es Jorge Newbery, cruzar por el puente de Jorge Newbery y las vías y volver a retomar lo que sería la calle Maure del otro lado en este caso nosotros vamos a seguir derecho en este caso nosotros vamos a seguir derecho con este caso vamos a seguir acá en este caso estamos en el barrio Palermo en la punta del barrio Palermo Dejamos colegiales y entonces cruzamos al barrio de Palermo, esto sería el borde del barrio de Palermo Y voy a doblar, ¿qué pasa hermano? Voy a doblar por Santos Dumont les decía Vamos a ver, las chicas se preparan para salir a bailar, no sé qué onda Volvemos